¿Qué tal amigos? En este video vamos a componer una pintura barata. Para este video ocuparemos la pintura más barata que pude conseguir, y es esta. Esta me costó 240 pesos la cubeta de 18 litros. La compré en Ahorrera y es de la marca Matiz. Como se puede ver, incluso en la misma cubeta señala que es pintura económica, y que su uso es ideal para interiores solamente. Pero en este video la pondremos a prueba, y con el arreglo que daremos la ocuparemos también para pintar exteriores. A ver qué tal nos va. Como se puede ver, al probar la pintura directa del bote, vemos que prácticamente no cubre nada. Para que cubra bien, tendríamos que aplicar por lo menos 4 capas, lo cual significará gastar más material, y al final no sería tan económico como parece. Aparte de que la calidad deja mucho que desear. Para esta mejora, vamos a utilizar impermeabilizante. Serán 5 litros, y también vamos a utilizar cal. Esta es muy económica, y en cualquier trapalería lo encuentras. Te la venden tanto por kilo, o por bulto. Para este video, utilizaremos 5 kilos de cal. Con el impermeabilizante, yo conseguí este. Igual fue uno de los más económicos que pude encontrar. La cubeta de 20 litros me costó cerca de 700 pesos. Es color blanco, y es el que está hecho con llantas recicladas. Esto es importante saberlo, porque tienen pequeños fragmentos que se ven como puntitos negros. Pero no se preocupen, al secar el producto, este se quedará completamente blanco. Primeramente vamos a empezar a disolver la cal con el agua. Recomiendo sobre una máscara o un cubrebocas, Ya que la cal despide mucha partícula, que no es bueno inhalarla. Para este punto, cometí un error en la preparación de la pintura. Más adelante les diré el porqué. Una vez que tenemos la cal disuelta, esta es la consistencia que logramos. Y procedemos a agregar los 5 litros de impermeabilizante. Una vez que los agregamos, revolvemos bien hasta que estén perfectamente integrados. Ya que está todo bien mezclado, ahora sí vamos a empezar a agregar la pintura. Agregaremos todo el contenido de la pintura. Y lo mezclaremos bien por alrededor de unos 10 minutos. Ya que está todo mezclado, Al final conseguimos cerca de 30 litros de pintura. Y ahora procederemos a comprobar el resultado. Aquí va la explicación del error que cometí al principio. Como se puede ver, al pintar el muro con la pintura reparada, Vemos que el resultado es prácticamente el mismo, Ya que tampoco logra cubrir bien. Esto fue debido a que a la hora de disolver la cal, agregué demasiada agua. Lo cual diluyó la mezcla final de la pintura. Entonces, para que no suceda esto, Tenemos que diluir la cal directo sobre el impermeabilizante. Y así no se rebajará la pintura. En mi caso, y ya que no iba a tirar esta cubeta, Tuve que esperarme alrededor de un día, Para que toda la materia sólida de la pintura se asiente y se vaya hasta el fondo. Y ahí procedí a retirar todo el excedente de agua. Para mi sorpresa y por suerte, Me funcionó bastante bien. Pero ahora, vamos a ver otro problema que me encontré. Al secar la pintura y pasarle la mano, Vemos que esta talquea. Al frotarla, se nos queda la mano manchada con la pintura. Y evidentemente, si la frotas con el cuerpo, También tu ropa se mancharía con la pintura. Para solucionar esto fue muy sencillo. Vamos a agregar un ingrediente extra. Se trata de sellador. Yo utilicé este, que es de proporción 5 a 1. El bote de al litro cuesta alrededor de 80 pesos. Y ocupe 2 litros para toda la mezcla que tenía ya hecha. Y con esto se solucionó el problema. Ahora, como se puede ver al frotar con la mano, La pintura no se cae ni se mancha. E incluso conseguimos un mejor recubrimiento. Lo cual me permitió utilizarla también para muros en exteriores. Como pueden ver, hacer esto es bastante fácil. Y ahora la pregunta es, ¿funciona? La verdad es que sí. La pintura mejora bastante. Con dos capas de esta pintura, Cubre perfectamente las superficies. En comparación a las 4 o 5 capas que teníamos que usar con la pintura directa del bote. En cuanto a calidad, Obviamente no se va a poder comparar con una pintura buena de marca. La calidad que conseguimos es bastante regular. En cuanto a costos, En total terminé gastando 580 pesos. Y conseguimos casi 28 litros de pintura. Lo cual al sacar el precio por litro, La verdad me parece bastante razonable. Entonces ya saben, Si desean renovar la pintura de sus casas Y no quieren gastar mucho dinero, Esta es una muy buena solución. Ya que resulta económico y el resultado es suficiente. Personalmente, Yo la recomendaría usar de manera provisional, Hasta que podamos pintar con una pintura de mucha mayor calidad. Y ahora, Solo queda ver cuanto tiempo dura. Sobre todo en exteriores, Ya que no estaba hecha para esto. Por mi parte es todo. Estén pendientes al canal, Ya que estaré subiendo más videos. Si te gusta el contenido, Te pido de favor des like, Comparte si te suscribes. Si no te gusta de igual manera, Comparte y suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.